Bien, vamos a conversar con Stalin, cansadito, explotado, porque viene de una sección fuerte. Saludos a Stalin. Saludos a ustedes, así como tú lo acabas de decir. Explotado, mucha corredera, mucho trabajo en el terreno. Dime cómo va esa recuperación. Vamos bien, gracias a Dios, todos los que me han puesto, hasta ahora no he sentido ningún dolor. Hoy, ¿qué estaba haciendo? Tuve una práctica con el equipo muy fuerte, a cual, por eso me ven así ahora mismo, que acabo de terminar. ¿Lo había hecho anteriormente, corriendo de home a primera? Estuve corriendo varias veces, sí. No, a este por ciento, a cual, ellos querían estar seguros de que sí podía correr duro y viera un buen resultado. Bueno, prácticamente la temporada, aunque en béisbol no hay nada escrita, pero la temporada prácticamente para Lomé ha llegado a su final. ¿Puede ser que Stalin vea acción en uno de los partidos de ya de final de mes? Bueno, sí, puedo decir que sí, que tal vez la última semana, tal vez tenga varios juegos de acción. Ya esto significaría que estaré ready para el próximo año sin ningún tipo de molestia. ¿Te conviene ver acción esa última semana? Oh, claro, es difícil estar sentado ahí viendo a otro lugar. La desesperación es grande. Más simplemente uno espera recuperarse para volver y sentirse mejor. Ahora mismo, ¿en qué por ciento te encuentras de recuperación? Bueno, puedo decir que es un 90, 95. No voy a decir 100 porque tú sabes, porque uno juega siempre con dolor, pero por ahí estoy. ¿Tú no crees que al perder tanto juego sin jugar aquí con los Mets, ¿tú no crees que te conviene jugar Liga de Invierno? Bueno, qué te digo, a todos nos conviene, a todos nos conviene recuperar el tiempo perdido. Vamos a ver más para adelante. ¿Te atrevería a proponerse a Lomé? Claro que sí, y también al equipo en Dominicana. Muchas gracias y suerte. Gracias a ustedes. Gracias.